Aproximadamente, y también se destacaba antes, 40.000 efectos, los cuales van a permitir, por un lado, profundizar y avanzar en la investigación de asesinatos que aún quedan todavía por resolver, y por otro, en dotar de nuevos efectos a los fondos documentales y a las actividades del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Una sede nacida para ser el centro neurálgico en la elaboración del relato de la verdad histórica de lo sucedido durante los años de terrorismo. Señoras y señores, quiero terminar mis palabras recordando algo que dije al principio. Nuestras víctimas encarnan, con su entrega, la lucha por mantener viva nuestra democracia. Favorezcamos, por tanto, que toda sociedad pueda conocer su testimonio veraz y su ejemplo ético. Quiero felicitar de nuevo a todos los premiados, pues, con su labor, por pequeña que parezca, mantienen y promocionan las virtudes y valores de todas las víctimas del terrorismo. Recordando, en palabras de Concepción Arenal, que el mejor homenaje que pueden tributarse a las personas buenas es imitarlas, que es lo que tenemos que hacer.